Para nosotros es algo muy contento porque todo esto que nos está pasando, la verdad que es algo muy lindo. Algo que se viene trabajando hace ya más de dos años con los chicos del Monteros. Estábamos pasando por diferentes instancias y ahora ganamos una instancia nacional que es algo histórico para el NOA, para la provincia de Tucumán. Acompañando a los chicos que han salido campeones, la verdad que es una alegría. Y la idea es que esto siga y darle principalmente una vuelta de rosca a todo lo que es el volei tucumano y volver a llevarlo a la elite del volei argentino. El día 29 de noviembre vamos a estar con Pablo Meana en el Club Monteros Vole organizando una clínica que va a estar apuntada a todo el volei de la provincia de Tucumán. Tanto sea entrenadores, jugadores, dirigentes, para todos los colegios. La idea es, a ver, acercarle un poco más de lo que es el alto rendimiento. Nos preguntó cómo trabajamos. Nosotros un poco agradecidos porque nos construyó, nos ayuda a la elaboración de los entrenamientos, a conseguir las cosas para el club. Estos chicos juegan bien pero si no tenemos competencia no nos sirve de mucho. Así que muy agradecidos y que este es el comienzo para lo que viene porque ahora salen unas nuevas invitaciones para volver a viajar a instancias nacionales. El gobernador muy contento porque para él le agradó mucho, para Tucumán se sintió muy orgulloso porque todo lo que estamos consiguiendo.